La infraestructura vial en comunidades de Pérez Celedón fue el tema principal que se tocó durante la gira de la diputada María Vita Monge con el director de CONAVI durante este viernes. Comenzaron temprano en la comunidad de Langostura, después visitaron General Viejo. Por la tarde se reunieron con dirigentes de varias comunidades del distrito de Rivas. Realmente pues nosotros desde que llegamos, va a ser ya un año en mayo, hemos insistido, sobre todo hemos tenido una muy buena relación con el señor ministro de Obras Públicas, don Rodolfo Méndez, y pues hay temas acá que se han venido manejando desde hace tiempo, esto pues ya lo vemos, es prácticamente, esperemos que pronto sea una realidad. Proyectos que están en espera, como Santa Elena, Rivas inclusive, y pues hoy traemos al señor director de CONAVI, don Mario Rodríguez, porque creo que es lo que ocupamos ya para que nos diga si se puede empezar ya o cuánto tiempo, pero realmente pues esa es la idea, hay trabajos que se están realizando en el cantón y que hemos venido trabajando poco a poco. Para este sábado tienen programada una reunión con Asociaciones de Desarrollo Integral de Platanares. Esta junta será en Bolivia, una comunidad que tiene cuatro décadas esperando mejoras en caminos. En Bolivia realmente también hay otro proyecto de perfilado, que también, o sea, son parte de los proyectos que hemos venido trabajando y que ya se encuentra también igual que acá el material, y pues es empezar obras. Yo creo que eso es lo que la gente quiere, la gente de Bolivia tuvimos una reunión el jueves con el ministro del MOP, y pues ellos dicen que 40 años es demasiado tiempo estar esperando y yo creo que ya es hora de que se haga un avance, eventualmente con un perfilado próximamente se podría trabajar con la capa asfáltica. La diputada busca acercar a distintos jerarcas de las instituciones gubernamentales a las comunidades del cantón, para que conozcan las problemáticas que se viven y buscarles una solución pronta. Porque de ahí uno llega ya y sentarse en una oficina y hablar con ellos y que ellos sepan, no es lo mismo a que ya hoy vean, a que vean que ahí está el material, que en realidad lo que la gente tiene pues es las ganas ya de ver las obras y los trabajos que empiecen a realizarse. Creo que eso es lo que hay que hacer, no podemos seguir hablando y hablando, sino que seamos más de acciones que de palabras. La reunión en Bolivia de Platanares será este sábado desde las 9 de la mañana.